Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, lunes 12 de abril, donde vamos a revisar el evento Festival de Divinidad. Y como es costumbre, vamos primero a los saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para Aileen Arcel, que fue la primera en comentar, Ángel Sebastián Méndez, que fue el segundo, y José Danielo Vilsolio, que fue el tercero. Saluditos también para Reyes Adair Villagrán Chávez, Loli Novoa, La Reina Mabel, Hachico Prime Rodríguez, Gamer Juegos, Cris, Alan Rodríguez, Mario Roca DML, Iset Sonterán, el otro Cris, Anderson CL, Javier Núñez, Federico Kerbs, Dandito XD, Juancito Gamer, Luis Liñán, que nos deja su código de Android 2E4C894. Jorge Yael Paredes, Jofumito YouTube, Javier de Jesús de Ávila Serrano, Diego Figueroa Capote, Lexus, nuestro amigo Nan Romero, que nos, bueno, aquí me actualiza el código, es de Windows 9AF1D7C. Ahorita te agregamos. Marcos 3578 Daniel, Roberto González Ortiz, Marco Antonio Muñoz, Elían Lucas, Jeremías Veloso, José Verdugo, Ulises Sevilla, Kingdom Rush, Patata Patata, Sol Vega, Luis Romero Cardoso, que es nuevo suscriptor en este canal, y Daniel YouTube, Aarón Sarmiento y Hachico Prime, que creo lo volví a poner porque él nos decía que es de Guatemala. Les mandamos un saludo a todos y por favor no se olviden de dejarnos un like. Les dejo también mis códigos de Windows B9D0 y de Android FBF4447 por si alguien gusta agregarme. Y ahora sí, vámonos a la partidita que ya estoy ansioso por jugar. Llevo un ratillo interactuando, pero de verdad no me he puesto a jugar. Ahí tenemos Festival de Divinidad Rojo y Verde, capítulo 1, semana 1. Recuerda que tienes acceso a la cronología. Bueno, vámonos, ya me fui demasiado rápido. Recuerda que nos apareció esta pequeña isla al centro. Puedes darle clic por aquí y de este lado a la izquierda puedes ver la cronología. Es decir, todo lo que habrá durante este largo evento que estará terminando, vean, 17 de mayo en algunas cosas. En fin, vámonos a lo que tenemos y lo primero que aparece aquí es el cofre de divinidad que apenas abribe el juego. Te regalan cinco pases de divinidad. Me encanta el diseño, el color, cómo quedó. Y bueno, estos cofrecitos nos traen cualquiera de estos dragoncitos que puedes ver por acá. Es el dragón de Chang'e, el dragón de Freig, perdón, ahí me confundo con los nombres. Freija está por acá en lo que me voy acostumbrando a los nombrecitos. El dragón de Kronosh Erlandshank, tenemos también este dragoncito que es nuevo, dragón de Longguan. Me imagino que ustedes ya los estuvieron viendo. Dragón de Freir, está bastante parecido a Freija. Y por aquí tenemos dragón de hueso de tipo legendario. Dragón de ninfa, también tipo legendario. Por aquí tenemos dragón de carnaval, dragón de tipo épico. Dragón de mora, que también es un dragón épico. Tenemos infinidad de dragoncitos, creo que mejor, vean nada más, qué chulada. Este dragoncito se me fue la última vez que lo quise conseguir, dragón de cobre, dragón de gárgola. Este también es dragón nuevo, dragón de cuerno gris. No, 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 chulada. Está disponible también dragón de juicio final, dragón de seducción y creo que ya los dije todos. Dragón de transformación y dragón de bambú. Todos ellos están disponibles en los cofrecitos. Y dónde vamos a conseguir cofrecitos, ahorita vamos para allá. Puedes ver que aquí tenemos eventos, de hecho aquí tenemos un signo de admiración. Y estos son los eventos que tenemos en esta semanita. Por supuesto tenemos, vámonos de izquierda a derecha, tartamanía. Que yo nada más entrarle al juego me tocó una receta legendaria. Ya la completé. Este evento es en realidad bastante sencillo. Tienes que reunir los ingredientes que aparecen aquí para formar cualquiera de las recetas que te aparezcan. Los dos primeros ingredientes te dan el tipo de la, es decir, tenemos por ejemplo esta receta de tipo legendaria. Los dos primeros elementos definitivamente son ingredientes de tipo legendario y el tercero podría ser de cualquier otro tipo. Por ejemplo, aquí sí es legendario, pero por ejemplo aquí esta receta épica me pide dos de tipo épico, pero el tercero legendario. De hecho voy a reiniciar esta receta buscando me den otra más sencilla. Lo mismo aquí me da por ejemplo dos de tipo épico y uno legendario. Creo que la voy a reiniciar. Me falta solo el legendario, pero los ingredientes legendarios mejor los gasto en recetas legendarias. Contrario a esto, vean, me están dando ingredientes de este tipo, pero son singular. Creo que este lo voy a reiniciar y cada que reinicias un ingrediente de una receta toma solamente 10 minutitos. Pero si completas la receta o el ingrediente lo completas, te vas a tardar 6 horas. Por ejemplo, vamos a completar esta misión que me dice que si la completo, pues me estarían dando esas 3 manzanitas de color verde. La completamos. Ah, caray, me faltó aquí el dragón de miel. Ya está eliminado. Con eso completamos la acción. Y una de las novedades que trae el juego es que tú puedes, si la terminaste, no necesariamente la tienes que reclamar. Ahora la puedes eliminar e ir por otra. Yo la voy a completar porque 3 manzanitas si me hacen falta, le doy a reclamar. Excelente. Y lo que les decía, 6 horas tengo que esperar. Por ahora ya llevo 575 puntos. Tengo esta receta legendaria. No la he querido reiniciar, pero no tengo ingredientes. Entonces ahí estoy atorado. Vamos a ver si puedo completar ya sea una épica o una rara. Por lo pronto llevo 575 puntos y ya puedo cobrar estos 5 fantásticos pases. Qué chulada pase de divinidad por 5 tartamanía. Y vean, los premios son básicamente pases a excepción del segundo, que son 500 puntos de temporada. Y el último, que por supuesto es el dragón de mora. Por si tú no lo tienes, es momento o es tu oportunidad de conseguirlo. Y bueno, voy rapidísimo. Ahí está Tartamanía. Ahora déjame cualquier pregunta que tengas. Igual si hago un videito por separado, pero tú me dices. Y mazmorra eterna. Vean, ya comencé con la mazmorra. La mazmorra es exactamente la misma dinámica. Hacer tantas piedras de paso como puedas. Recuerda que por eliminar algún dragoncito te dan 3 puntos. 4 o 5 van subiendo. Y si realizo 10 ataques débiles me dan 160. Y si derroto 3 de un solo golpe, pues me dan todavía más puntos. Yo aquí me estoy dando vida. Ya llevo 1776 piedras de paso. Con lo cual ya me puedo abrir paso en los cofres. Miren, por aquí. Ahí está. Listo. Y por aquí lanzamos esto por acá. Listo. Excelente. Creo que pude haber derrotado los 3 de un solo golpe. Pero bueno, me enfoqué en realizar ataques débiles. Ahí está. Para poder ganarme unos cuantos puntos. Vamos a completarla. No, vámonos directo. Todavía ya tengo bastantes piedras de paso. Ahorita yo juego la mazmorra una vez que termine el videíto. Y por lo pronto vamos a explorar. Abrimos cofrecitos. Me interesa ganarme al dragón de juicio final. Y vean, chulada. O recibes las fichas o recibes los pases. En esta ocasión me iré directo a los pases porque no hay otra oportunidad. Entonces, vámonos por solamente pases. Vean, uf, qué poquitos. Me dieron uno. Me está traicionando el subconsciente. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos y ahí vamos. Excelente. Más pasecitos. Pues bueno, así le voy a seguir abriendo pasecitos. Y ahorita continúo. Me fui. Me ganó la emoción. Por cierto, un aviso. Tengo por ahí un videíto de la mazmorra con el límite de fichas excedido. Lo estaré subiendo más tarde. Pero bueno, pues lo hago por separado. Solo que lo grabé y me dieron más ganas de grabar el videíto del evento ancestral. Y también prometí agregar el código de nuestro amigo NAN. Vamos para allá. Antes de que se me olvide. La verdad es que luego se me pasa como ya se me estaba yendo ahorita. Añadir amigo. Y el código de reclutamiento dice que es nada más y nada menos 9A. Vamos a apuntarlo por aquí. Muy bien. 9 AF1D7C. Listo. Le damos a entrar y código de reclutamiento incorrecto. Amigo NAN Romero, no te puedo agregar. Probablemente ya somos amigos. Y esa es la razón. De cualquier manera, déjame cómo sales en el juego. Y por ahí te estaré haciendo una visita. Muy bien. Pues ahora sí regresamos al juego que estaba tan emocionado. Y ya vimos aquí Tartamanía. Más morra eterna. Déjenme abrir un par de cofrecitos más porque no tengo tantos pases por ahora. Y seguramente este vean 150. Wow, qué costoso me salió. Pero bueno, 5 pasecitos valen la pena. Vámonos para acá y abrimos uno más. Bueno, esta mazmorra, como te dije, puedes abrir los cofrecitos y estarte llevando estos pases de divinidad. Si por ahí te salen 100 gemas o algún regalo del dragoncito, obviamente, pues ya tú decides qué es lo que te quieres llevar. Pero me imagino que la gran mayoría nos estaremos llevando estos fantásticos pases de divinidad. Miren qué chulada. Voy de uno en uno. Me parece que va bastante tranquilo. Pero bueno, quiero, quiero esos pasecitos. Claro que sí. Y así se me van como agua mis piedras de paso de aquí. Vean, pero me está gustando que estoy ganando pasecitos de divinidad. Me parece que este va a ser el último cofre que voy a poder abrir. Y vamos a cobrarlo. 5 pases, 3 gemas u 85 fichas de mazmorra. Ay, con suerte y alcanzo a abrir este cofre de tipo común que está por aquí. Sí, sí que sí lo vamos a abrir. Un pasecito más. Excelente. Pues nos lo llevamos y listo. Hasta ahí llegué. Ahorita le sigo con la mazmorra. Bueno, tenemos metal divino. Evento que dura 3 días, 13 horas. Mazmorra eterna, 6 días, 8 horas. Y tartamanía, 6 días, 13 horas. Este es un evento de colección. Y para poder ganarlo tienes que llevarte a los 4 dragoncitos. Dragón de transformación. Yo llevo 6 piezas de 40. Dragón de seducción, 77 de 80. Así que este tiene altas probabilidades. Entonces, dragón de ninfa, 24 de 100. Y dragón de porcelana. Este es un dragón nuevo de tipo épico con habilidades viento, fuego y metal. Si ya tienes piezas, como pudiste ver, te podrás hacer de este dragón de cobre más rápido. En mi caso, por ejemplo, seducción. 3 piezas y ya lo estaríamos consiguiendo. Metal divino, evento de 13 días, 13 horas. Échale ganitas y te llevas a este fantástico dragón de cobre. Y por otro lado, tenemos el dragón de Freja. Que podrás ganar si consigues toda esta colección. Empezando por el dragón de porcelana que veíamos ahorita. El dragón de long wank. El dragón de Freyr, que son divinos. Y estos dos de abajo son épicos. Y el dragón de fiordo. Me parece que también es dragón nuevo. Con habilidades agua, viento y vacío. Dragón de tipo épico. Si no lo tienes, que no creo que lo tengas porque es nuevo. Ahí está. Y por supuesto, el concurso de grabados. Estamos ahí en la clasificación. Yo dejé uno de estos. Por si en Tartamanía me piden alguna misión de derrotar algo en la torre de grabados. Pues ahí lo tengo. Si no, en un momento más me lo estaré gastando. Y por supuesto, el asedio de clan. Aquí no te olvides de estar apoyando a tu clan. Miren, aquí ya recibí 7 gemitas de recompensa. Mi clan lleva, vamos a ver, 500 mil a 101. La puntuación va bastante bien. Creo que podemos ganar, pero ya sabes, no descuidar. Yo estoy esperando a que mis fuegos fatuos estén listos. 17 minutitos y puedo asediar. Mientras tanto, pues a invocar los libritos. Vean, aquí me manda una batalla más en la mazmorra. Ya estaba por lograrla. Vamos para allá. La completamos. Y me pide derrota 3 con un solo golpe. O derrota 6 con ataque débil. Lo cual ambos se ven complicados. Vamos a lanzar este ataque de fuego. Después lanzamos un ataque de luz por acá. Y por último, perfecto. Ahí está. Pero no derroté a ninguno con ataque débil. Creo que con fuego podré derrotar a este dragón. Ah, caray. Viento por aquí. Y lo eliminamos. No, se quedó ahí un ratito. No, no voy. Aquí está. Voy a lanzar planta por aquí. Para que lo vaya reduciendo la energía. Venga. Vamos a reducirle un poco más. Y ahora sí, con viento estoy seguro de que podré eliminar a este dragón. Excelente. Queda fuera de combate. Y de cualquier manera, la misión de clan ya estaba completada. Vamos a cobrar esa jugosa recompensa. Que son nada más y nada menos que 3 libritos. Con eso estamos dentro de la jugada. Perfecto. Pues esos son los eventos en los que podemos conseguir pases de divinidad. Repito, la mazmorra eterna y la tartamanía. Qué excelente. Qué chulada. Estos dos. Aquí tiene el pasecito que te indica que aquí puedes conseguir. Los demás, pues eventos de colección y dos eventos que ya teníamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos recompensa de hitos. Cada aquí te aparece un nuevo objeto. Por aquí está. Puedes comprar este generador de talismanes. Talismanes, ¿cómo se llama? Para tener disponibles. Recuerda que esto cuesta dinero real. Y en esta ocasión, por un periodo breve. No recuerdo exactamente cuánto. Te cuesta 71. 71 pesos. Muy por debajo de la mitad. Así que si quieres, puedes comprarlo. Y te estará dando, desbloqueando el dragón de Kronosch. Erlang Shen, ya lo tengo. Yo no lo voy a comprar. Y bueno, genera uno cada dos horas. Tienes 12 máximo de 12 de capacidad. Y pues ahí está. Desbloqueas también todas estas recompensas de abajo. Que bien son pases, gemas, fichas de cruce. Mírale, aquí tienes tegalas al dragoncito, me parece. Y no, pues cosas bastante interesantes. Entonces, lamentablemente, para quienes no compramos, pues estas posibilidades se reducen a decoraciones, oro, pases, comida, gemas. Pero bueno, de cualquier manera encuentras buenas recompensas si no compras el pase. Y ofertas especiales. Bueno, aquí están las ofertas. Ahí está el generador de talismanes por si quieres echarte un vistazo. Y por supuesto, está esta parte del altar divino. Que nos dice, tiempo restante, 27 días, 13 horas. Y puedes, aquí te da nuevamente el generador de talismanes. Y tú decides a qué dragón le quieres invertir esos talismanes que vas ganando. Puedes conseguir piezas por cada 10 talismanes. Una pieza de este dragón, 1200, las 120 piezas que necesitas. 120 para Chang'e. A mí, por ejemplo, me hacen falta 9. Por lo que podría darme prisa y completar este dragón. Y definitivamente estos nuevos que están aquí como con el candadito, pues dice que está disponible en 13 días. Todavía no podemos apostarle estos dragoncitos. Tendremos que esperar hasta que se nos dé. Entonces, difícil elección porque si me voy por long one y no completo los 120 piezas, pero recuerda que son 10 talismanes por una pieza, pues me quedo sin uno ni el otro. Probablemente no tengo a Chang'e, si mal no recuerdo. Vamos a ver. No, no lo tengo. Me convenga tal vez completar a Chang'e o decidirme por long one. ¿Tú qué vas a hacer? Platícame. Yo quisiera saber qué es lo que vas a hacer. Y bueno, ese es el evento que tenemos en cuanto al capítulo 1 de la semana 1. Lo demás sigue técnicamente igual. Por supuesto, tienes las tareas diarias, eventos de clan. Por supuesto, el pase de maestro de dragones. Que yo aquí ya tengo 5 piecitas de ese dragón de cristal. Cristal rosáceo y 25 gemas. ¿Me las voy a llevar? Claro que sí. Las siguientes recompensas, pues son los cofrecitos, la reliquia de huevo doble, la reliquia de cueva extra y el milloncito de comida. Aquí está listo todo el oro para reclamar. Lo reclamamos y ahí está todo el oro en nuestra bolsa. Y wow, mis amigos, eso es todo así de rápido. No, me falta un poquito más. Recuerda que seguimos con el dragón de inocente como dragón del mes. Nos quedan 18 días, 9 horas. Vean qué barbaridad. Yo ya tengo aquí 3 dragones inocentes en el cradero. Uno más por acá, otro más por allá. Entonces está súper fácil. Para quien no lo ha conseguido, no dejes de intentarlo. Recuerda que estos dragoncitos tienen que haber tenido ya algunas habilidades aquí en la academia. A mí eso siempre me ayuda. Así que si no te ha salido, súbele las habilidades a estos dragoncitos. Y te decía, tenemos además dragón de la semana, dragón de alas crepusculares, que lo puedes conseguir con un cruce entre dragón de anguila y dragón de cyborg. Para que te puedas hacer de este fantástico dragoncito. Y bueno, mis amigos, eso es todo en cuanto a la actualización. Verdad que viene bastante bien. Y pues bueno, no nos vamos a ir sin antes abrir unos cofrecitos. Estos son mis primeros cofrecitos que abro. Venga, los 10 primeros. Le damos doble clic. El cofre cambió totalmente. Se ve muy diferente. Y ahí está. Miren, tenemos. Wow. Vamos a. Voy a dejar que termine la animación. Vean, aquí está. Tenemos esencia de furia de dragón. Tenemos comida. Tenemos decoraciones. Tenemos 5 piezas. Ah, caray. 11 del dragón de transformación. Tenemos además. Wow. Ya me quedé a una pieza del dragón de seducción. 25 de ninfa. Y todos estos. Ay, se me fue. ¿Cómo es que se llaman? Ahorita dijimos el generador de qué. Voy para allá. Porque no me gusta quedarme con la duda de cómo se llaman los objetos. Si vamos a las ofertas especiales. Aquí está. Talismanes. Generador de talismanes. Ahí tenemos bastantes talismanes. Vamos a abrir 10 piezas más. Y excelente. Aquí le damos clic. Y obtenemos. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ahí está. La animación. Comida. Decoraciones. Piezas del dragón de transformación. Piezas del dragón de seducción. Lo voy a conseguir el dragón. Porque luego me pasa que lo tengo que conseguir. Y ahí está. Chulada. 10 talismanes. 3. 3. 3. 3. 1. Vean cuántas piezas de seducción. Me dieron bastantes. Cuántas de transformación. Le vamos a dar reclamar. Y me imagino. Tendría que poner a eclosionar el huevito. Vamos a ver el evento. Miren. Aquí está seducción. Tenemos que eclosionarlo. Y ese sería nuestro primer dragón a eclosionar. Vean. Aquí me falta. Vamos a eclosionar este. Dragón de inocente. Tantos que tenemos. Lo voy a colocar por aquí. Me manda a la cámara de dragones. Y abrimos espacio. Por supuesto. Para mi dragón de seducción. Que ya lo tenemos por aquí. Y pues solamente hay que ponerlo a eclosionar. Vean. Qué chulada. Esperamos 21 horas. 11 minutos. Y estamos del otro lado. Con el primer dragoncito. Aquí nos faltan todavía 3 más. Este lo vemos ahí. Y a dragón de porcelana. Me imagino que va a ser el dragón que es difícil de conseguir. Abrimos 10 pasecitos más. Y vamos a ver. Excelente. Vean. Aquí abrimos 10 más. Nuevamente. Vamos a ver qué es lo que nos entrega en este videíto. Dragón de transformación y seducción. Y muchos, muchos talismanes. Excelente. Pues creo que vamos bastante bien. Le damos reclamar. Y recuerda que aquí puedes abrir cofres gratis. Vamos a abrir uno más. Me voy a agotar todos los pases que tengo. Y talismán y esencia de furia de dragón. Bien. Ahora sí vamos a lo que les decía. El altar de divinidad. Lo que nos pide. Yo tengo 83 talismanes. Y podría ya irme a comprar al dragón de Long One. Que tiene elementos de fuego. No, perdón. De agua y viento. Se me hace un excelente dragón. Me gusta el diseño. La verdad que se ve bastante bien. Sí que lo quiero. Estos dragoncitos siguen viendo un poco como tipo de caballeros. Está súper bien. Y, ay, no sé. Vamos a conseguir piezas. Vean, aquí cambias 10. Creo que puedes ir cobrando piecitas. Voy a hacer la prueba con Chunk E. Que no lo tengo. Es un dragón de tipo divino. Sombra y energía. Vamos a ver si es cierto. Capaz que ya lo tengo. Pero creo que no. Vamos a ver. Mis dragones. Buscamos primeramente elementos divinos. Elementos de sombra. Y estos son los que tengo. Dragón de Crono Chang E. Ese sí ya lo tenemos. Aquí está Anubis. Aquí está Crono Chang E. Pero no tengo a Chang E. Entonces, creo que sí lo voy a intentar. Tú dime. Voy a hacer solo la prueba con uno. Y me gustaría que en los comentarios me digan si me voy mejor por Long Wang o por Chang E. Vamos a comprar una piecita. Miren, con 10 nada más. Automáticamente baja a 73. Y ya me pasó a 102 de 120. Quiere decir que puedo comprar 7 piezas más. Y me quedaría a 109. Vamos, vamos empezando. No me quiero ir de más. Y ahí están los eventos. Platícame. ¿Qué te pareció? Vean, ya completé la primer parte. Y vamos a colocar esos tótems que salieron por ahí. Decoraciones. Vean qué chulada. Lo ponemos por aquí. Oh, wow. Está demasiado grande. Pensé que iba a estar un poco más pequeñito. Y vamos a ponerlos por acá. Excelente. Ahí están ya mis decoraciones. Vamos a poner las otras que me dieron. Decoraciones de tótem de Freyr. Sí, Freyr. Me parece que se pronuncia. No lo sé. Y figura de Freyr. Que están un poquito más chiquitillos. Ah, solamente tengo una. Y tengo suelo palacio. Creo que estos de suelo los puedo poner por aquí. Por aquí mero. Aquí me gusta. Muy bien. Listo. Ahí está. Me parece que eran seis. Y creo que uno más. Sí, está bien aquí. Listo. Ahí está. Suelo de palacio. Pues creo que es todo, mis amigos. Estoy buscando qué más sacarle. Por supuesto, puedo seguir jugando en la mazmorra. Abrir más cofrecitos. Miren, aquí están ya las recetas. Me dieron esta. Ah, miren, ahí está. Gana una batalla en la campaña de grabados. Le damos ir. Y ya solamente me queda una energía. Y espero además ganarla contra este dragón corteza de árbol tipo familiar. Le damos por aquí. Ahí se defiende. Yo le voy a atacar con este dragón de fuego. Ataque de fuego, perdón. Después con un poco de planta. Y adiós dragón de corteza de árbol. Excelente. Ahí está tartamanía. Misión completada. Me dice que completa 28 batallas de jefe. Uf, me faltan bastantes. Todavía no creo que las voy a conseguir. Abrimos el cofrecito y 36 ornamentos. Pues me he quedado sin energías. Espero no me pidan otra misión igual. Pero creo que ya no tengo hasta dentro de 6 horas. Sí, 5 horas en lo que se reinician. Entonces vamos a reclamar las dos fresitas. Y chulada. Aquí un tema muy importante. Miren, me queda una fresita para esta. Y aquí nuevamente me dieron una épica con una tipo legendaria. Lo voy a cocinar pensando que me queda una fresita para esta receta. Y por supuesto, esta que son solamente ingredientes de tipo raro. Pues lo voy a poner a cocinar. Tú decides si gastar 10 gemas para adelantar los ingredientes o no. Yo de momento me voy a esperar. Porque tenemos que juntar un total de 10 mil. Que técnicamente serían 20 recetas legendarias. Nos quedan 6 días y pues ya iremos viendo el avance. Una cuenta rápida. Para esos 20 mil entre 6 tendríamos que estar completando 3,333 puntos diarios. Técnicamente son 6 recetas legendarias. Lo cual sí lo veo complicado. Sí, 6, 7 recetas legendarias diarias. Entonces si está complicado. Aprovecha los espacios que tengas para completar las misiones. Y aprovechar los ingredientes que te vayan saliendo. Ven, aquí me faltan 2. Por eso me decidí mejor a hacerlo. Y pues no quiero eliminar esta receta hasta tener los ingredientes. Aunque probablemente podría. Sí, me faltan ingredientes de cualquier manera del tipo raro. O ahí se me fue épico. Épico es el amarillito. Y bueno mis amigos. Pues ese es el videíto. De lo que es nada más y nada menos. Que el evento de festival de divinidad. Esto es apenas el comienzo. Ya podemos ir buscando qué dragoncitos queremos. Cuáles son nuestros favoritos. Qué tenemos que hacer. A qué evento echarle más ganas. Yo definitivamente me encantaría tener a Freja. Pero lo veo complicado por los dragones que nos están pidiendo. No me voy a rendir. Al contrario. Echarle ganitas. Ahorita yo me quedo jugando a la mazmorra. Voy a abrir algunos cofrecitos también. Para ganar más recursos. Gemas por ejemplo. En caso de que pudiera utilizarlas en los eventos. Qué bien. Me dieron 14 en este cofrecito anterior. Y ahí seguimos avanzando. Muy bien. Vámonos a mensajes y regalos. Ya estaba por cerrar el videíto. Pero se me olvidaba mensajes y regalos. Android no. Por ahora me parece que está bien. No se ve tan malo como el día de ayer. Pero bueno. Ya veremos si hacemos videíto. Sara, Marcia, Ann Rose, Ayuria, Baltin, Tiago, NIN, Susana, Nancy, Dante. Dona el 523 MNQ. Muchísimas gracias por sus regalitos. Seldris Sonar. Ahí te damos reclamar. Alfred 186. Gracias por la invitación. Ayuria. Gracias por la invitación. Dragon Samurai. Te acepto. Claro que sí. Sara. Lycans. AW. Ok. Te agregamos. Y también me invitan por acá a The Poker. Que es un clan de liga número uno. Idioma global. Y vean. Tenemos cuatro elementos. Por ahora colíder y oficial. Excelente. Muy bien mis amigos. Pues déjenme enviar regalitos. Y creo que por el día de hoy. Los dejo para que disfruten de esta nueva actualización. Que le den a la masmorra eterna. A la tartamanía. Y consigan tantos pases como sea posible. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Si también deseas que hablemos de algún tema en particular. No olvides dejarnos un comentario. Y bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Que sigan teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo videíto. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.